No, no, no. Cuando nosotros hablamos de microns, el sistema o el abacium se encarga de succionar todo de la alta y la baja, entre las dos. Tiene que succionar todo. No es de que 500 en la alta y 500 en la no. Una vez que se pone la máquina a hacer vacío, va a ser vacío de todo el sistema, o sea, 500. Entonces ahora sí ya nosotros le abrimos a las dos, vamos a abrirle la manguera aquí y si nosotros tuviéramos una bomba más grande, se acuerdan de 8 CFM, esta es de 6, si pusiéramos una bomba de 8 CFM donde pudiéramos una manguera de media, como aquí yo tampoco puedo poner la manguera de media, aquí, pero no la tengo de aquí y aquí para hacer vacío, por eso dice vacuum, aquí, que dice vacuum y ahí podría yo conectar mi manguera de media aquí arriba en vez de ponerla acá, pero como no la tengo, yo la conecto en la de un cuarto y de ahí ahora sí ya voy a proceder a hacer el vacío de los dos lados y esta de aquí no la voy a abrir porque estoy utilizando la manguera de refrigeración o de servicio y ahí ya empiezo yo a hacer ya mi función, no, de sacar ese vacío y empieza ahora sí el equipo a decirme los microns aquí, dice microns aquí y empieza a bajar la presión. Es por eso que es importante que utilicen un vacúmetro porque este no le marca microns, este sí, aunque sea del SMAN 3, este es el SMAN 4, aunque sea el SMAN 3 también tiene que marcarle, ok, como es este que tengo acá. Ok, entonces dejamos esa maquinilla allí, ahora con esta máquina de aquí vamos a traer otra bomba para que ustedes, el grupo de aquí le haga vacío a este tanque, ok, este tanque se supone que ya está vacío, ya no tiene nada, todavía se escucha, pero cuando le hacemos vacío todo este se tiene que salir, ok, entonces vamos a traer el otro tanque, perdón, la otra bomba y le vamos a pasar vacío, ok, lo mismo que estamos haciendo allá, vamos a hacer aquí, déjala traigo, acá está de este lado. Ahora, el cuidado de la bomba de vacío, el cuidado de la bomba de vacío siempre tiene que ponerle aceite, ok, no es aceite de carro, es un aceite que es para bomba de vacío, ok, asegúrese que sea del, en dado caso de que no tuviera aceite, usted tiene que mirar aquí el nivel del aceite y aquí es donde usted le puede agregar en dado caso que, lo que pasa que muchas veces se tira porque se cae o algo, siempre asegúrese que la bomba anda en una posición así paradita y acomodadita y amarradita para que no se caiga y no se le tire el aceite, ok, en dado caso que se tire aceite, pues entonces hay que llenarle, ok, otra vez, entonces échale aceite aquí, sin miedo, sin miedo a que te embarres. ¿En cuánto va la bomba? Quiere decir que no se la, no se la ya saben. ¿Eh? ¿Es mucho? No, apenas le di un trago. ¿Ya ven cómo es importante? Tiene que estar destapado eso, este es el aire que está sacando de allá, en el momento que tú le tapas aquí, de aquí, ya no está sacando y la máquina se puede calentar y se va a apagar, de hecho, mueve o se produce una presión aquí que esta es la bota, porque tiene que tener la salida, ok. No, ahorita no tiene tanto, de primero, recién inicia así. Que las bombas estas cuestan bien caras, esta bomba de aquí cuesta como 350 más o menos, por eso es lo que le digo, ay Dios, el día que me muera. ¿Están listos? ¿Dónde va a sacar la yarda? ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. Agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tolano a la escuela. Que te traigas otro balón. Otras pasiones. No, este no lo he usado. No, no, aquí va amarillo. Ponemos la vasilla de la mano. ¿Por qué trae presión? No, esta, esta. Oh. La roja la vamos a poner. Acá. Acá. Ahí. Aquí también. Mira, aquí la va. Solo una, solo una. Ya. Aquí la va. Aquí usted debe ser. Aquí la. Ahí está, mira. Compañero. Ya tenemos libro aquí. Ok, ya tenemos la roja aquí. Aquí pasó también acá, ¿no? No. No, no, no. No, la roja va conectada a la máquina, a esto. La marilla. La azul va de qué lado? No, pero va a ser vacío. No, pero va a ser vacío. No se va a andar. Oh, ok. No va a ser de qué lado. Ahí está. Ahí va a ser a la máquina. Ahí va a ser alta. Aquí hay que ver. No, aquí tiene el libro. Aquí tiene el de este lado. Ahí está. Oh, de lado. Ok, bien. Otro. Ok, ok, ok. Oye, cuenta de que esto me ha defendido. No. Ya la acabamos. No, ya la acabamos. Esa es la amarilla. Ponle la azul allá arriba. Esa es la azul. Ahora un poquito para acá, unos para acá y dicen que se queden allá. Todo está bien. Un segundo y con la chisma. Chisma. Este. Ok, ahora entienden ustedes por qué. Miren cuánto tiempo llevamos en vacío, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva? Ok. Por eso los microns, 500 microns se tarda demasiado para llegar. Por eso el otro día que dijo Oscar, ¿cabe la posibilidad que nos pasemos de vacuum? Pues date por bien servido que lleguen los 500. No nos podemos pasar porque te tarda demasiado. Entonces, muchas de las veces cuando esto sucede, hay que ir a dar una vueltita por ahí y dejar este sistema haciendo vacío. Que haga vacío y por ahí me voy y me doy una vuelta. Voy y compro unos tickets de rascar o algo, no sé. Lonche, como da la herramienta, lo que sea y estoy pasando vacío. Entonces, ¿por qué? Porque tarda demasiado. Entonces, yo por lo regular, para que no tarde tanto, yo siempre saco vacío de un solo lado. Y luego, poco a poquito, lo que yo hago es de que abro y cierro, abro y cierro esta válvula. Yo la cierro de esta forma. Y luego la máquina se empieza a ir a microns, luego, luego. Seiscientos, setenta y cinco. Quiere decir que la máquina solamente está sacando de dónde. Si yo le cierro las dos válvulas, ¿de dónde está sacando solamente? Del puro manifold. De la pura manguera aquí. De aquí la manguera al manifold, de allí. Aquí nada más. Está conectada y aquí no más. Porque están cerradas las dos. Pero entonces, yo le vuelvo a abrir otra vez. Y cuando yo le abro, la máquina hace un jalón otra vez. Rápido, pues, más fuerza. Y rápido. Son trucos, pues, que se aprenden en el trabajo. Es lo que le estoy diciendo. Entonces, se cierra a un lado y crea una presión allí. Yo le abro un poquito acá y hace otro jalón. ¿Entienden? Son trucos que se aprenden en el trabajo. Entonces, seguimos otra vez con cuatrocientos. Yo le vuelvo. Estaba en mil, ¿verdad? Mil y algo. Yo le vuelvo a otro jalón aquí. Y luego se va de volada otra vez. Y empieza a bajar otra vez la máquina. ¿Por qué? Porque yo le estoy ayudando a que eso suceda. Entonces, como aquí, por ejemplo. Yo a mil microns. Mil microns. Yo ya no tengo la posibilidad de que existan no condensables en la máquina. Principalmente porque está bien chiquita. ¿Qué condensables va a haber? Y ahí ya no. Entonces, ya le podemos cerrar nosotros allí. Y ya cerramos las mangueras aquí. Hasta aquí. Y procedemos a cerrar esto. Apagamos la máquina. Rompemos el vacuum del vacuum. No romper el vacuum de la máquina. Ahí rompemos el vacuum. Y quedamos nosotros listos para, ¿para qué? Para proceder a sacar el refrigerante de la máquina y pasarlo al tanque. Aquí estamos en vacío. ¿Verdad? Ahí estamos en vacío. Ellos están haciendo vacío ¿dónde? En el tanque. En el tanque que vamos a recuperar. Ahorita que ellos terminen de allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a sacar otra vez. Es que lo que desde un principio hicimos. Proceder a sacar el refrigerante de un lado y pasarlo al tanque que ya está vacío. Ahora sí ya tengo vacío esto. Vacío el tanque. Y listo para sacar mi refrigerante limpio. Si no condensables. ¿Ok? Todo se hace en ese proceso. Claro. Ese es el proceso que debe de llevar. ¿Estamos haciendo hielo? Tenemos dudas. ¿Está bien o no? Es normal. Si miran esto que está sacando aquí. Es normal. Es normal. Esto que ustedes están mirando aquí. Es normal. Nomás abran todas las válvulas. Normal. Estamos sacando nosotros de un lado. Estamos sacando. Estamos entrando aquí. Vamos a abrir las dos válvulas. Estamos sacando de acá. Nos aseguramos que este te ve bien apretadito. Y listo. De aquí. Esto que ustedes miran aquí. Es el vacío. Vacío. Cuando los microns se empiezan a presentar aquí. Dice microns. Dice OL. Línea abierta microns. Porque todavía no pasamos de 29. Después de que pasemos de 29. Ya empieza a marcar microns. ¿Ok? Si las vamos a abrir. Vamos a seguir que la máquina siga trabajando. Ahora. Como esta maquinilla. Le acabamos de cambiar el aceite. Se escucha media rara. La traemos. La cambiamos. Cambiamos. Cambiamos aquella bomba para acá. Se escucha como que no está trabajando muy bien. Este sonido que está haciendo. No es el correcto. Entonces. Cerramos todo. No, no, no. No la apague. Sí, sí. Miquita prendida para que cierremos todo. Si cerramos todo. Cierre todo allá también. Música. Música. Música.